Envio nos sorprende este 2023 con su nueva tecnología diseñada para la familia GeForce RTX serie 40 y serie 30. Esta es RTX Video Super Resolution, una nueva tecnología que nos va a permitir mejorar la calidad de los videos que se encuentren en la web, ya sea videos que estén colgados en plataformas como YouTube, ya sea streamings o incluso plataformas de contenido multimedia ya sea Prime, HBO y demás. Para esto vamos a utilizar la tecnología propietaria de envidia que son los TensoCore, estos núcleos dedicados para inteligencia artificial pero que no van a funcionar igual que el DLSS. Acá lo que se va a hacer es, se va a reescalar el frame que va a estar a una baja resolución ya que después lo vamos a estar especificando pero que son videos a partir de 640x360, lo va a reescalar a una resolución mayor y lo que va a hacer es eliminar el pixelaje, le va a dar un poco más de nitidez, va a eliminar artifacts y ahí es donde entra en juego los TensoCore por parte de envidia. Ya que si nosotros simplemente maximizamos el video como hacemos habitualmente, vamos a ver un diente de sierra, un pixelaje y demás. Acá va a entrar en juego la tecnología de envidia para suavizar completamente esa imagen y además de eliminar esos pixeles que se consideran artifacts ya que al fin y al cabo son manchas que entorpecen la calidad del video. La herramienta posee 4 niveles, desde el 1 que es el más suave hasta el 4 que es el más pesado, aunque la realidad es que en la práctica no cambia mucho el efecto que provoca entre los 4 niveles así como el nivel de carga, así que simplemente pueden utilizarlo en 1 o en 4 según la placa de video que tengan y también dependiendo del contenido que tan viejo sea. Nvidia RTX Video Super Resolution fue una tecnología que se desarrolló pensando en todo el contenido que hay en internet, dado que la gran mayoría, más del 90%, se encuentran en resolución inferior a Full HD. Por lo tanto, esta característica está pensada para pantallas que sean de mayor resolución que Full HD. En nuestro caso sería Quad HD, lo que comúnmente denominamos 2K, y después Ultra HD o 4K e inclusive 8K por ejemplo. También está pensado para eso, si tenés una placa de video, no sé, una RTX 4090 combinada con un monitor 8K te va a servir perfectamente esta tecnología. Además, como dijimos de entrada, se puede aplicar a videos que van desde 360p de resolución, lo que sea 640x360, hasta inclusive videos Quad HD que querramos expandirnos quizás a esta resolución que decimos 4K o inclusive 8K. Para utilizar esta tecnología, vamos a requerir tener dos drivers actualizados o por lo menos en la versión 531.18 en adelante, junto a las últimas actualizaciones en los navegadores Google Chrome, así como Microsoft Edge. Por supuesto que acá te dejo la versión mínima que necesitas para ejecutar esta característica. Quizás en un futuro se sumen otros navegadores basados en el código Chromium, pero esto por ahora está a confirmar. Podría ser en un futuro, no sé, Brave u Opera, pero por ahora solamente utilizamos estos dos. Para activarlo en el panel de NVIDIA, solamente debemos hacer clic derecho en el escritorio e ingresamos al panel. Vamos a la última opción dentro de la categoría video. Aquí solamente marcamos la opción RTX Mejora de Video y seleccionamos el nivel. En la práctica, crea un efecto suavizado bastante sutil que lo podremos apreciar más quizás en detalles del fondo o en zonas donde el video es estático. Por ejemplo, podemos ver algunos edificios donde, como está siempre quieto acá al aplicar la tecnología, lo vamos a ver más nítido. Vamos a ver que se elimina el efecto Artifact, que es quizás la principal característica gracias a los Tenzone Core. En algunos lugares donde hay mucho más movimiento, por el propio efecto Motion Blur, hacer videos que la mayoría son entre 24 y 30 frames, le va a costar más trabajar la tecnología. Aunque también, al ser una imagen en constante movimiento y que va cambiando constantemente el plano, en estas escenas quizás no se nota tanto el pixelaje, así sea un video en baja calidad o en baja resolución. Por lo que quizás, no sé, agarrás un videoclip y así, y si estás llegando hacia atrás, vos ves que el cantante se mueve, se mueve el pelo y decís, no trabaja tanto la tecnología. Ahora, si vos ves los otros detalles que quizás están estáticos, vos ves que la tecnología va trabajando. Así que, podemos darle el visto bueno, ya que mejora la calidad de los videos, de todo el tipo de contenido. Ya que además, si vos, por ejemplo, querés agarrar, no sé, una serie muy vieja que encontraste en Amazon Prime, también te va a mejorar la calidad. Y la vas a poder llevar inclusive hasta 4K sin ningún tipo de inconveniente. Ojo, tampoco es que hace maravilla que te va a transformar una película en formato DVD a 4K Ultra HD, un link no fake por mega. Pero así que, da buenos resultados, dependiendo obviamente del contenido que estemos mirando y también a la calidad que fue grabada el video. Pero así que da interesantes resultados, dependiendo siempre de la calidad del video, así como también la resolución a la cual fue subida a internet. Bueno, inclusive, teniendo en cuenta el tipo de efecto que crea en las imágenes, en los frames, si fuese más agresivo todavía, quizás ya empezaría a verse un poco borroso. Y en esos casos, sumado a que tenemos una baja tasa de frames en casi todo el contenido, porque muy poco está hecho a 60 fotogramas por segundo. Eso ya va a tener un montón de blur, se va a ver todo muy borroso y ya nos va a jugar en contra la tecnología. Así que, pobre puntapié para NVIDIA RTX Video Super Resolution, me parece bien. Obviamente que es el primer intento, le falta pulido, pero creemos que es una tecnología que puede dar interesantes resultados a futuro. Sobre todo con las nuevas generaciones donde los Tenzone Core incorporan mayor potencia, además de una arquitectura más pulida. Así que, bienvenido, NVIDIA RTX Video Super Resolution, una tecnología que nos va a permitir mejorar la calidad de las imágenes y los fotogramas en aquellos videos de baja resolución y o baja calidad. Sobre todo para pantallas 4K o Ultra HD, donde querremos ver contenido con buen detalle, a pesar de que fue subido hace 15 o 20 años. Recuerda que si te gustó el video de JAP, es el caso, y suscríbete activando la campanita, además de darte una vuelta por todas las redes sociales. Soy la JAP y nos vemos en el próximo video.